Y mi vida se fue con ella, nada más porque vine yo y porque soy de la montaña Coclesana de mi vida y tus ojos me están matando Me preguntan diariamente, probadores y poetas, ¿cuáles son tus firmes metas? ¿Cuál es tu raíz, tu fuente? ¿Quién eres en el ambiente? ¿A quién criticaste hoy? ¿Por qué vas donde yo voy? ¿Por qué cantas tan profundo? Para contestarle al mundo, voy a explicarles quién soy Y mi vida se fue con ella, nada más porque vine yo y porque soy de la montaña Yo soy un cuerpo que suda las gotas de amargas penas Cuando le dictan condenas a su conciencia desnuda Yo soy el golpe que enviuda la envidia del testarudo Yo soy la espada del yudo y del pensil los cimientos Entre la injuria y los cuentos, yo soy la imagen del mudo Y mi vida se fue con ella Nada más porque vine yo y porque soy de la montaña Cholita dame un consuelo que me voy por la mañana Yo soy ante los antojos el insaciable apetito Con solo el sutil delito de ambicionar con los ojos Soy claveles en manojos dispersados en distancias Las rítmicas consonancias que se elevan exhaustivas Sustrayendo fugitivas de las flores las fragancias Y mi vida se fue con ella Nada más porque vine yo y porque soy de la montaña Cholita dame un consuelo que me voy por la mañana Yo soy la motivación de tímidos escenarios Conjunto de abecedarios aún en ciencia ficción Soy la plausible ambición de la paz y el progreso El incansable embeleso frente al celeste cariño De la existencia de un niño yo soy su cálido beso